Bueno, el 26 de septiembre, como todos los años, tenemos una importante conmemoración, que es el Día del Trabajor Mercantil, que se remonta a un hecho histórico. En el año 1933 se sanciona la Ley 11.729, que da nacimiento de una serie de derechos que todavía siguen rigiendo en nuestro país y que han sido base de la Ley de Contrato de Trabajo Actual. Entre ellos, por nombrarte tres, la indemnización por despido, el tema del accidente de trabajo y la maternidad se habían contemplado en aquella ley. Se transformó en un día histórico y era un día de descanso y de feriado para los mercantiles. La dictadura vino, arrebató ese día y en el año 2009, empujado por un grupo de legisladores de tracción sindical, vuelve a retomar, bajo el nombre de la Ley 26.541, un día como feriado. A partir de allí nosotros trabajamos mucho con los comercios, con las cámaras, para que sea un día de descanso, que eso es lo que dice la ley. Y hemos tenido una enorme recepción, porque vos sabés que los trabajadores mercantiles, bueno, en pandemia hemos sido pieza clave, trabajadores esenciales en su mayoría. El 30% de la fuerza laboral ha sido esencial, supermercados, actividad vinculada a la comida, la telecomunicación, a la limpieza. Y después viene una temporada muy exitosa y ahí están los trabajadores mercantiles, no solo atendiendo a los marplatenses, sino a los miles y miles de turistas que pasan por nuestra ciudad. Entonces, más que merecido ese día de descanso, con un enorme acompañamiento de las patronales de la ciudad de Mar del Plata, a la cual, por supuesto, nosotros tenemos un gesto de gratitud, porque hay un fuerte compromiso en el cuidado de los trabajadores de la ciudad. Siempre, si bien se sabe que los comercios no abren en este día, también se le pide colaboración al marplatense de hacer las compras en otro momento, ¿no? Generalmente, nosotros hemos sacado alguna pieza gráfica, invitando a los marplatenses a comprar un día después o que anticipen sus compras, para que ese día sea un día de merecido descanso y la gente no se quede sin las provisiones necesarias. Guillermo, ¿cómo llega este día? ¿En qué momento llega este día? De una Argentina particular, digamos, ¿no? Primero una Mar del Plata que ha retomado la senda del crecimiento a partir del impacto turístico y que, bueno, la actividad ya es completa. De hecho, hoy es un día importante, hoy se deja de usar el barbijo en toda la Argentina, deja de ser obligatorio. Fíjate que recién terminamos, tal vez, el ciclo final de lo que ha sido la pandemia, en un día particular, diríamos, ¿no? Empezamos hace mucho tiempo, todo el mundo con barbijo y hoy es el último día. Eso te muestra la clara de que ese periodo ha sido un periodo complejo para el sector mercantil. Pero a partir de diciembre se fue levantando mucho. Mar del Plata ha tenido una extensa trayectoria en materia de turismo que se ve consagrada con el último llamado del previaje, el previaje 3. Mar del Plata es la octava ciudad más requerida por los argentinos para viajar. O sea que nos encontramos a la puerta de una buena temporada, porque aparte hay impedimentos económicos para que la gente pueda viajar mucho afuera. Ese contexto es muy favorable. Se ha generado empleo, se ha sostenido empleo en nuestro rubro. De hecho Mar del Plata tenía el 13.5% de desocupación y ha bajado el 7.6% más o menos. Lo que habla a las claras que ha crecido el empleo. Pero por otro lado, las dificultades económicas que tenemos en la Argentina. Una inflación que no la puede detener ninguno de los dos gobiernos anteriores, ni con una mirada más derecha, ni con una mirada más progresista, han puesto en caja la inflación, lo que trae un enorme detrimento en el salario de los trabajadores. Nosotros estamos con las paritarias, pero venimos con una paritaria que siempre corre al lado de la inflación, porque es una inflación que se proyecta entre el 70 y el 90%, tomándose de junio a junio, que es de abril a abril, donde nosotros tenemos las paritarias. Y por otro lado, en la medida de que se vaya desarrollando la inflación en los números que están hablando, va deteriorando la capacidad de consumo de la gente y vemos como un tema preocupante lo que está pasando en la Argentina en materia económica. Por un lado, parece contradictorio, da para hablar mucho, pero hay una frase que me gusta a mí que dice Shopping lleno, celaderas vacías. Ese es un poco el mundo dual que estamos viviendo en la Argentina en materia de posibilidades de acceder al consumo. Hay bastante. Nosotros lo que pasa es que estamos de hace un tiempo con un esquema muy riguroso de inspecciones a partir de nuestro departamento de fiscalización, de la parte gremial. Estamos intentando resolver un problema que la Argentina tiene ya como una herencia muy pesada de la democracia para acá, que es la incorrecta registración de la gente. Se ha agravado post-pandemia. Hay un campo de leyes que no se cumplen, lo que se llama condiciones precarias de trabajo. Y nosotros estamos intentando resolverlo. De hecho, hemos tenido algunas capacitaciones con organismos del Estado que van a colaborar con nosotros en confrontar a las empresas en negro que tienen economía en negro y dentro de la economía trabajadores no registrados. Esa es la verdadera figura. Cuando uno dice trabajadores en negro parece que hubiera sido una lección de la gente. No. Son economías en negro que tienen las empresas y de esa economía se desprende la no registración de la gente. Eso estamos confrontando, intentando que todo el mundo cumpla con la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? Imagino que ya poco a poco la vista empieza a estar en el fin de semana a largo de octubre, en una nueva temporada de verano y preparando a toda la masa de trabajadores. Mirá, la expectativa es alta, como te decía. Vos sabés que Mar del Plata tuvo un recorrido de diciembre hasta fin de las vacaciones de invierno pasando por los tres meses. Se incorporan marzo los adultos mayores que en la pandemia no habían podido estar. Tuvimos un fin de semana muy importante en Semana Santa, unas muy buenas vacaciones de invierno. Eso con el previaje 3 que yo te decía nos da una base que yo creo que aspiramos a que sea una temporada de las más exitosas de los últimos tiempos, como viene siendo de diciembre hasta acá. Porque hay otra característica que se dio. La gente post pandemia sale. Digamos, ha tomado el tema del turismo y el turismo de corto plazo, de corta estadía, como una enorme posibilidad de realizar. O sea, la gente quiere salir, quiere vacacionar. Esto es algo muy importante para nuestra ciudad. Por otro lado, como la inflación te carcome los ahorros que vos tenés, la gente lo gasta y gasta en viajes. Entonces me parece que estamos con un círculo virtuoso. Vamos a ver, el parámetro de octubre siempre es importante para nosotros, el fin de semana que viene y de ahí esperando la temporada que siga creciendo el empleo, que es lo que más necesitamos los marplatenses. Guillermo, para cerrar, ¿qué mensaje se le puede dar al empleado de comercio en su día? Primero, agradecer a todos los trabajadores mercantiles que durante la pandemia, mientras la gente estaba resbordada en su casa, pusieron su cuerpo para que la gente pueda tener las provisiones necesarias para el aislamiento. Y segundo, el enorme esfuerzo que se hace día a día para la atención de la gente y para llevar el alimento a la mesa que es muy importante para nosotros. Decirles feliz día, como decimos nosotros la frase, es tu día, es tu derecho, es un día de descanso.